¡Hola! Estoy aquí con Nadia que nos va a explicar qué es Las Hogueras. Las Hogueras es una fiesta típica de Alicante que se celebra entre el día 20 y el 25 de junio y realmente lo que hacemos es crear figuras grandes hechas con cartón, piedra, o sea con cartón y madera y materiales que se queman porque el día 24 que es la noche de San Juan, que es hoy, efectivamente que luego iremos a mojarnos, se queman. La tradición también es que esos cuatro días pues hay música, se tira la mascletá, que es, no sé, fuegos artificiales y mucho ruido. Y luego también el día 23 que fue anoche se hacen unas hogueras en la playa donde la gente pues quema los peores deseos o los peores momentos del año anterior para empezar este año nuevo con buenas ilusiones y con buenas energías. Entonces, bueno, esta noche lo que hacemos es quemar las figuras, se queman todas, hay hogueras especiales que son más grandes, hay hogueras medianas y las hogueras infantiles que son las más pequeñitas y se queman todas para recibir el nuevo año con nueva energía. Y lo normal en Alicante es que los bomberos cuando están apagando el fuego te mojen entero y bueno, vamos a mojarnos. Y vamos a mojarnos esta noche. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!